Faltan muy pocos días a la Navidad, al día en el que todo va a ser muy dulce, por lo menos para mí. Espero que todos ustedes estén muy preparados porque el 2018 va a ser un año increíble para mí. Les anuncié mi gira y les espero en tantos, tantos países del mundo. Mientras tanto, prepárense porque la Navidad se acerca. Y les mando un beso. Chao.